Allá por el año de 1958, andaba yo de metiche con un caballete ahí arriba pintando un atardecer, una cosa chiquita, cuando lo terminé le gustó al padre y me dijo, oye te animas a hacer unos cuadros de tales características, le dije pues se me da la oportunidad de probar y entonces ya me dieron el permiso y este fue el primer cuadro que hicimos, pero lo pinté en una celda de un sacerdote donde estaba muy oscuro el lugar y como ustedes ven tiene los colores muy fuertes. Nunca he sido pintor de oficio, un maestro carpindero hacía el bastidor de madera y colocaba un material rígido que se llamaba fibra sel. Me daban también los sacerdotes unos tubos de colores más grande que la pasta de dientes familiar, me daban los colores, me daban los pinceles, me daban todo el material y además me consentían mucho. Los zapatos más elegantes, más finos que se fabricaban eran los bostonianos Canadá y costaban 50 pesos, entonces me daban 250, costaba buenísimo, el cine costaba 3 pesos la entrada, imagínense, un punto de referencia nada más. ¡Gracias!